¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Grande el Víctor Hugo! ¡A volver! 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 ¡A volver ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos en la segunda jornada de esta Feria del Libro de Córdoba, la Feria del Libro que celebra el Bicentenario de la Paz.